...general de ATE que está aquí con nosotros en nuestro estudio inaugurando si se quiere esta saga de invitados de la semana con quien vamos a hablar, como ya lo anunciamos, sobre diversas cuestiones que tienen que ver no sólo con la realidad gremial sino también con algunos análisis políticos que no también van a estar asignados por la realidad provincial o ciudadana sino también a nivel nacional, cómo termina el bolsillo de los trabajadores cómo prevé desde su lugar del gremialismo que va a ser el 2017 para los trabajadores fundamentalmente, para los trabajadores estatales específicamente bueno, sobre estos temas vamos a andar pivoteando en la charla con Jorge Hoffman que enseguida va a estar con nosotros Ahora vamos a una recomendación porque recién claro, es muy bueno que aportaba Nacho que hoy tiene una despedida, me dice aquí llevo de regalo en este caso y bueno, dice que a él me gusta mucho el vino a Nacho así me dice, anda a este lugar así que le voy a hacer caso que lindo lugar, que lindo lugar Tucumán y 4 de enero allí en el micro macro centro Ferreira, exactamente la capital de la provincia ahora sí lo saludamos formalmente a nuestro invitado ¿Cómo va Jorge Hoffman? ¿Cómo va? Buenas tardes Buenas tardes, un gusto ¿Todo tranquilo? Sí, vamos a decir que sí Particularmente tranquilo Tranquilo como agua Jorge, te vamos a regalar de parte de nuestro auspiciante de más vida esa botella de agua de medio litro que viene de Jambi Campbell un emprendimiento bien santafesino así que celebramos que sea así y compartimos con vos justamente este emprendimiento Bueno, muchas gracias y además siempre que celebrar estas actividades productivas que generan empleo cuando se generan en la región y fundamentalmente en los pueblos Apuntalarlo 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 y en los pueblos porque cada pueblo debería tener su industria Este sería el modelo para la provincia de Santa Fe en cada pueblo y industria porque en cada... la industria genera a su vez más empleo Así que bueno, felicitaciones a los emprendedores y muchas gracias a ustedes por el regalo Por favor Jorge, ¿cómo termina el bolsillo de los trabajadores? Las paritarias en general fueron muy duras en particular con el capítulo estatal si se quiere hubo un pedido expreso de reapertura de paritarias se logró algo que no sé si es a medio camino o no de lo que pretendía dar el gobierno y de lo que pretendían los trabajadores a través de la voz gremial sabrás decirme si es exactamente la mitad de camino más allá de que se sigue sosteniendo el pedido de reapertura de paritarias específicamente Bueno, frente al cuadro de situación y al deterioro de salario que hemos tenido los trabajadores bienvenido, aunque sea este paliativo del bono de fin de año una palabra muy... que deberíamos desterrar tratándose de salario hablar de bonos Mi madre era docente en la época de Alzogaray cuando había que pasar el invierno y cobraba en bonos era docente nacional o nos rememora a cosas mucho más feas como los bonos de la forestal los bonos son para canjear En mi caso lo tengo más cercano a los patacones y al copo El bono es algo que a uno se imagina como algo o que da renta, que da un interés un papel que da un interés o un instrumento para canjearlo Por eso yo preferiría que se hable de suma fija Decía, es un paliativo no la discutimos en el ámbito de la paritaria el gobierno tomó la decisión vía decreto no es lo que esperábamos hubiésemos preferido que haya reunión de paritaria para discutir salarios integralmente pero bueno, no obstante eso bienvenido la suma fija para enero y febrero Respecto al salario, sin ninguna duda este año ha habido un enorme deterioro del salario si bien las estadísticas respecto a la inflación no son todas coincidentes pero si uno toma los índices inclusive de las provincias argentinas Todos coinciden en un mínimo de precisión Todos coinciden en general en un mínimo que la inflación este año vamos a culminar diciembre con alrededor del 40% Esto es así yo digo que fuera de las opiniones interesadas esto expresa una situación objetiva con lo que el bono fue un paliativo transitorio pero nos encontramos que el año que viene vamos a tener una discusión salarial partiendo de un fuerte deterioro del salario de este año y donde sin ninguna duda va a haber una muy fuerte presión del gobierno nacional para que los salarios que se acuerden el año que viene sean salarios que impliquen aceptar este deterioro cosa que resulta absolutamente inexplicable porque si pretenden de que el aumento de salario sea en función de la inflación prevista que tiene el presupuesto de la nación de un 17, un 18% bueno, se equivocan de la misma manera que el año pasado todo el equipo económico decía que la inflación iba a andar en un 20 a lo sumo 25% y se les escapó 15 puntos más entonces no solo perdimos este año sino pretenden que el año que viene volvamos a perder cosa que es absolutamente inadmisible de nuestra parte hubo dispares reacciones de las centrales sobre las CTA si se quiere fue un poco más expuesta en su pedido CGT esto lo hago como una una observación particular porque me parece que se puede coincidir bastante conservador en su modo de pedir las cosas ¿cómo crees que va a ser el año que viene desde justamente estos puntos de vista tan disímiles? bueno, yo creo que hay que dividir no, dividir no es el término pero voy a analizar hablando del movimiento obrero verlo desde distintas perspectivas desde distintos lugares de distintas ópticas yo creo que es una la situación cuando se mueven las superestructuras nacionales y otra cosa es la realidad de cada sindicato de base CTA, CGT, de lo que sea de el interior del país donde fundamentalmente están las principales fuentes de trabajo digamos, no están en capital federal sino están distribuidas en todo el territorio del país y ahí yo estoy absolutamente seguro de que hay un clamor por la unidad de acción de las distintas centrales más aún en un caso concreto en Santa Fe mañana tenemos convocada una conferencia de prensa de la CTA y la CGT regional reafirmando la necesidad de que el Senado apruebe el proyecto que tiene media sanción en diputados en materia de ganancias entonces nosotros de la CTA creo que hemos estoy convencido que hemos tenido una actitud coherente venimos hemos participado con las cinco centrales en la movilización del 29 de abril conmemorativa del primero de mayo en contra de los despidos planteando en su momento la ley antidespío ley que tuvo que tuvo sanción por Senado y Diputados que fue aprobada que luego votó votó veto Macri teníamos un compromiso con los trabajadores de impulsar las cinco centrales un paro general en función del veto las CGT tomaron luego otra decisión nosotros fuimos coherentes planteamos una jornada nacional de lucha de las dos CTA la autónoma y la de los trabajadores además bueno llevamos adelante yo creo la mayor movilización que tuvo el país en este año que fue una marcha federal porque que no solo congregó 250.000 300.000 personas en capital sino que hubo movimientos actos en todo el país hubo actos acá en Santa Fe en Rosario en Bahía Blanca bueno en Córdoba en Mendoza en todas las ciudades del país y concluimos este año sin esa perspectiva inmediata de la unidad pero nosotros la seguiremos impulsando en la diversidad resulta fundamental tener una actitud unitaria del movimiento obrero a una de las diferencias para poner freno al avance del neoliberalismo en la Argentina Jorge ¿cómo evaluas el primer año de gobierno de Miguel Lifchip si se quiere trasladarlo también a nivel nacional aunque con lo que estuvimos diciendo más o menos ya se puede detallar un poco las conclusiones en ese sentido pero específicamente en la provincia de Santa Fe ¿cómo evaluas? desde el punto de vista laboral por supuesto nos quedó pendiente como de alguna manera lo dije la cuestión salarial si bien el salario en su último tramo venimos perdiendo ya salario pero en su último tramo más que salario el ingreso se recompone de alguna manera con el bono que es una cuestión que nos quedó pendiente digamos después las paritarias han funcionado las comisiones jurisdiccionales en todos los ministerios algunas más y otras menos en ministerios como el ministerio de economía con muchas dificultades en el ministerio de medio ambiente también con muchas dificultades con mucha parálisis en la discusión gremial estando de por medio estas subrogancias y problemas digamos pero en general el sistema de régimen de paritarias en nuestro sector de la administración central funcionó y hay que reconocerlo pese a que tenemos conflictos abiertos es una realidad pese a lo salarial pero en general esta actitud que tiene el neoliberalismo en general de eliminar toda discusión toda discusión de trabajadores acá en Santa Fe se mantuvo desde el punto de vista político yo creo de que el gobierno de la provincia de Santa Fe o la provincia el estado de la provincia de Santa Fe está en una situación diferente de alguna manera al resto de los estados provinciales por varias situaciones en primer lugar es una provincia que tiene un endeudamiento muy poco significativo en relación al presupuesto en segundo lugar es una provincia que el 65% o algo más depende de recursos propios tiene capacidad la provincia de Santa Fe de pagar impuestos provinciales como no los tiene de repente Formosa Chaco es decir que tiene mayor independencia del gobierno nacional por otra parte el 15% por mandato de la corte suprema que ya hace un año lo está percibiendo el 15% más de co-participación está percibiendo la provincia de Santa Fe sumado al endeudamiento que bueno puede haber opiniones distintas pero va a entrar el endeudamiento colocan a la provincia de Santa Fe en una situación comparativamente con otras provincias una situación más cómoda lo que creo de que las obras en general pública aún no se han activado de la manera en que el gobierno provincial las piensa o las está encarando todavía no hay obras visibles y creo que tiene recursos como para encarar obras públicas que puedan llegar a generar empleo a generar mayor conectividad a la provincia y bueno en consecuencia algún grado mayor de bienestar ¿no? Últimas dos preguntas Jorge ¿cómo ves el armado o el rearmado no sé cuál será el término en tu opinión que quepa mejor en esta situación del PJ a nivel provincial? Bueno yo miro la cada uno mira la realidad desde un determinado lugar y bueno me despojo de mi condición de secretario general de ATE yo digo ATE es un gremio es un un gremio pluralista no se identifica como estructura con tal o cual espacio político yo milito pertenezco de alguna manera al espacio del kirchnerismo y creo que nosotros tendríamos que encaminarnos hacia una un proceso de unidad que contemple a todos los sectores y entiendo que tiene que ser con una impronta de rescatar lo que fueron los últimos 13 años con todos los errores con toda la mugre que ha habido como lo de José López y demás pero hubo 13 años de crecimiento en la Argentina es mentira que la Argentina no creció en los últimos 5 años digamos eso es mentira es un descaro decirlo cuando el propio INDEC reconoce que en el año 2015 creció en un 2% pero una Argentina que logró el 5 o 6% de desempleo que la inclusión jubilatoria el salario universal la distribución de las netbooks la atención a los sectores más vulnerables como los diferentes planes en el caso de los acompañantes a los jóvenes con problemas de adicción la lucha contra la trata la ley de identidad de género o sea yo quiero veo la unidad desde un determinado lugar reivindicando un proceso de inclusión de distribución de ingresos y por supuesto dejando de lado todos los aspectos horriblemente negativos que también tuve proceso como lo de Jaime lo de José López que bueno son en todo caso son delincuentes que no tienen que ver con la política y que deben ser tratados como delincuentes seguro y en esto yo creo que este espacio político en un proceso de unidad insisto tiene que encarar una nueva etapa hoy no lo veo hoy no veo que se esté dando esta situación en la provincia de Santa Fe de manera de que quede claro que el peronismo no puede abrazar los ideales del neoliberalismo el peronismo es otra cosa totalmente distinta a lo que hoy está planteando el gobierno nacional como modelo como modelo político vamos a hacer mirar a Jorge Hoffman con la ayuda de nuestra directora algunas fotos y vamos a pedir una frase a modo de ping pong que le merece que opinión le merece esta foto a Jorge Hoffman bueno yo creo de que son dos personalidades que más allá de la visión diversa que podemos tener que han entrado a la historia argentina llevando adelante un proceso de unidad latinoamericana de gobiernos populares junto con con Evo con Chávez con con Mujica el gran Pepe Mujica con Correa de Ecuador y creo que son fotos que quedan para la historia estas personalidades entraron a la historia y eso no quiere decir de que no estén presentes y graviten en la vida política hoy Lula y Cristina son dos expresiones que el neoliberalismo combate vamos a la siguiente foto a ver que opina CGT CGT con el Ministerio de Trabajo en algún momento una foto digamos que fue emblemática en alguna semana que tuvo que ver justamente con la lucha gremial si nosotros quisiésemos que esa foto hubiese estado todo el movimiento obrero que no lo estuvo estuvo solo la CGT y hubiésemos querido que en tal caso se discuta el mandato que tuvo la CGT en la reunión de Secretario General del Consejo Federal que era llevar que era el mandato de un paro general para oponerse al modelo neoliberal y yo creo que los trabajadores tenemos que tener una actitud muy clara estamos en la antípoda cualquiera sean las expresiones del neoliberalismo el neoliberalismo significa no más paritaria ausencia del Estado desprotección a los trabajadores y dejarnos librados al mercado es el mercado que organiza y regula la sociedad y los sindicatos en todo caso ocupar un lugar que a muchos dirigentes sindicales no les gusta de la izquierda del modelo neoliberal yo creo de que esa reunión fue aceptar aceptar las pautas los criterios de un gobierno neoliberal incorporarlos al terreno del acuerdo quedó afuera la discusión de el deterioro salarial en la Argentina de que el endeudamiento que tiene la Argentina 80 mil millones lo mismo que negoció Kirchner se nos van a ir en dos años y eso lo vamos a pagar los trabajadores y nuestros hijos y nuestros nietos esa discusión estuvo ausente últimas dos fotos antes de seguir con nuestro programa José Corral intendente de Santa Fe bueno yo debo con José Corral en realidad hemos transitado caminos de encuentro durante muchos años desde los 80 desde los 90 en la resistencia en ese entonces al neoliberalismo hemos construido hemos ha sido parte de la iniciativa en la construcción de nuestro predio UNLAT y yo reconozco en eso de José Corral que la posibilidad que hemos tenido de trabajar durante muchos años juntos en emprendimientos concretos yo tengo una no quiero usar un término tan duro una desilusión de José Corral en su alineamiento con hoy es un desencuentro con un gobierno claramente de orientación a la derecha José Corral nunca transitó el camino de la derecha en la Argentina hasta que tomó esta decisión de incorporarse a un modelo que claramente es neoliberal en todos sus aspectos para mí fue una sorpresa que José haya optado por este camino pero bueno la política tiene una una dinámica que a veces uno desconoce las razones por las cuales se toma tal o cual decisión última foto para Jorge Hoffman vamos a ver cuál es la opinión sobre masa un político que hoy por lo menos volvió a estar en la palestra después de bueno yo con masa hubiese preferido que haya tenido otra actitud yo creo que los gobiernos hay que darle gobernabilidad son elegidos para que gobiernen pero la gobernabilidad no significa realizar acciones que atenten contra el futuro de la patria masa yo creo de que la la autorización de endeudamiento en relación a los fondos buitres no me gustó creo que la aprobación de un presupuesto para el año que viene donde se da la posibilidad de endeudarnos por 40 mil millones de dólares coloca a la Argentina otra vez en una posición complicada en el mundo yo hubiese preferido que masa en su condición o en su intención de darle gobernabilidad hubiese puesto límites a este proceso de endeudamiento bienvenido esta actitud bienvenida esta actitud de masa de hacer efectiva la promesa que no cumplió el gobierno nacional de eliminar el impuesto al trabajo como decían que eso sí era quizás una irresponsabilidad pero bienvenida la actitud que ahora tuvo masa de concertar con todos los bloques opositores este proyecto de ganancia proyecto que no es ninguna locura este proyecto hoy el año pasado había un millón de trabajadores que pagaban ganancias el 10% de los trabajadores registrados en este momento hay un millón ochocientos mil trabajadores casi el doble y de prosperar el proyecto de Cambiemos el año que viene íbamos a estar en dos millones trescientos mil este proyecto significa que vamos a retrotraernos otra vez a que paguen no digo nada más ni nada menos no importa pero que se vuelva a retrotraer la situación a que solo el 10% de trabajadores argentinos pague ganancias después hay que ver hacia adelante las alícuotas y demás y en esto yo realmente reivindico la actitud de masa la pongo en valor y espero de que esta Argentina donde quienes no estén de acuerdo con el modelo neoliberal nos agrupemos para conformar un frente lo más amplio y generosamente posible para que no continúe el neoliberalismo en la Argentina porque nos lleva a este proceso de endeudamiento al crecimiento de la desocupación al crecimiento de la pobreza a la destrucción de la industria nacional lo vemos claramente con todos los artículos importados que están ingresando a la caída del consumo le podemos preguntar a cualquier comerciante cómo le va en relación al año pasado y frente a esto lo que tenemos que hacer en democracia es unir a la oposición de todos aquellos que no están de acuerdo con el neoliberalismo en la Argentina y en ese sentido hoy insisto yo valoro muchísimo la actitud que ha tenido masa con respecto a las tres leyes que se discutieron al voto electrónico que nos traería muchas dudas que nunca se terminó de aclarar la posibilidad de absoluta transparencia masa votó en contra del proyecto al proyecto de la emergencia social que después se redefinió en el ámbito de la negociación de movimientos sociales con el ministerio de desarrollo pero masa también jugó ahí un papel importante y positivo y también en la ley de ganancias los tres últimos hechos más importantes del punto de vista legislativo creo de que masa ha jugado un rol importante para mí ha jugado un rol importante jugando el rol que debe jugar desde la oposición muchísimas gracias Jorge Jorge Hoffman secretario general de ATE dialogando con nosotros analizando cuestiones que tienen que ver con lo gremial con lo político con lo social en general y en particular con partes de lo que tiene que ver con santa con santa